Desde el Corte Inglés, pues es casi, digamos, una obligación estar al lado de la Real Orden de la Dama del Che y estamos encantados de poder patrocinar este concurso y, bueno, también agradecer a Puglia Anton su trabajo en la maquetación del cartel y en la edición de las bases. Por mi parte, solo queda un poco explicarles cómo es la recepción de los dibujos. Lo haremos en nuestro servicio de atención al cliente situado en el Soto A1 del Centro Comercial del Corte Inglés del Che. Ahí alojaremos un buzón donde los participantes podrán depositar su dibujo, su diseño. Este dibujo tiene que ir cerrado en un sobre con los datos personales del niño o del adulto que vaya a participar. También si se presenta a través de un centro escolar, en el sobre deberá indicarse el nombre de centro escolar y, bueno, también ir clasificado por cursos. Como bien ha dicho Manuel, el plazo de presentación comienza este próximo lunes y acaba el 22 de febrero. Allá habrá un plazo donde el jurado decidirá los premios. Los premios son tres categorías, como ya se ha informado. Una primera categoría de 6 a 11 años que engloba a los alumnos de primaria, donde el premio va a ser una cesta de material de dibujo y pintura. Luego otro premio para el ganador único de alumnos de secundaria, entre 12 y 17 años, donde el premio será una tablet. Y ya para los mayores de edad el premio será un cheque de 300 euros. Una vez finalizada la entrega de los dibujos, el jurado fallará y dará a conocer el resultado el día 2 de marzo, donde celebraremos en la sala de ámbito cultural la inauguración de esta exposición. Daremos a conocer a los ganadores y, bueno, será dentro de una exposición que empezará el 2 de marzo, como he dicho, hasta el próximo 22 de marzo, que estará alojada en nuestro espacio de exposiciones de la sala de ámbito cultural.